Usted, me dice usted, que entraron, ahorita voy para allá mi amor, me dice usted que eran las 3 de la mañana, usted sale y a usted le empiezan a decir, hija de tu tal por cual, le dieron patadas, en donde le pegaron. Bueno, a ver, vamos por partes, llegan entonces y todos están durmiendo, su hijo está en aquel cuarto, porque a él era el que supuestamente venían a buscar, porque según esto, ellos pensaron que aquí, pues se vendían drogas, había armas, porque le preguntaban a usted, que dónde estaban las armas. Pero no tengo ni nada de armas, yo le dije, pero dónde voy a sacar más, si yo no tengo, le digo, yo no tengo nada de armas, le digo, solamente son mis cuchillos, lo que yo tengo, le digo, ya agarré y me agarró patadas, el hombre me llevó arrastrando, No, dígalo, dígalo usted, así le decía. ¿Cuántos elementos eran? Como 15. Como 15 elementos de la fuerza civil, sí, porque para la gente así, tienen muchos huevos, pero para agarrar a los verdaderos delincuentes, ladrones, hijos de la chingada, ahí se hacen tontos, sí, para esta gente, ella es su madre, a ella también fue objeto de... Ella me tumbó porque me quería yo parar y me dice, ¿a dónde vas vieja? Le digo, es que yo no veo, y la verdad yo no veo bien, así ya no, ya no salgo. Le digo, no te estoy mirando, así yo no veo, y agarré y me apachurra, así, y ya no me pude levantar, ahí me quedé en la cama. Y dice, a ver dónde está la arma, le digo, no, yo no tenemos arma. Dice, ¿quién venda qué cerveza soy? Yo le dije, yo le dije, y todavía. Él lo que buscaba es el dinero, llevó para, para eso, un trastornido de su cabeza, le dio al doctor, y ya tenía dos mil pesos, pues faltaban dos mil pesos. Y le digo, ahora que me den del 70 y más, te voy a dar los mil pesos, y ves a hacerte el trastornido. Sí. Y se lo llevaron, el dinero llevaron a... O sea, encima, encima de que vinieron a abusar, a portarse como unos miserables, les robaron. Porque me dice usted, que usted vende tamalitos, ahí tiene usted las vaporeras. Entonces tenía ya usted su manteca, sus cositas para hacerlo, y le tiraron todo. Todo, me tiraron todo, la manteca, todo se arregló. ¿Cuánto tiempo calcula que estuvieron aquí metidos? Como 20 minutos. Por favor, compartan todos, compartan, seamos empáticos con esta familia, y busquemos la justicia para ellos. Hacemos el llamado al gobernador del estado, Cuitláhuac, deja de hacerte pendejo, y pon atención aquí. Pon atención a esto, porque no podemos tener delincuentes que nos estén cuidando. Necesitamos policías. Necesitamos que esas pruebas o exámenes de confianza que les haces a tu gente, sean real y verdadero. No pueden venir a meterse así porque sea una casa de gente humilde. De gente que trabaja y que se busca la comida y el pan de cada día de manera honrada. Eso es no tener madre. Y aquí están los niños también. Ustedes también vieron, hijos, cómo entraron. Se asustaron. ¿Qué viste, hijo? ¿Qué hacían? Los taparon. ¿A ustedes los taparon? ¿Y qué hacías, mi hijo? A mi amor. A mi amor. ¿Y tú, mi hijo? Igual. ¿Igual? ¿Y los jalonearon? ¿Les hicieron algo, no? Los tiraron su hermano abajo del piso. ¿Les pegaron? ¿Les pegaron? ¿La costilla? Llevaron sus 500 pesos también. Bueno. Llevaron del hijo, de él. Se llevaron entonces, ya, por último. Hicieron todo este desmadre y luego se metieron al cuarto de su y se lo llevaron. Pero antes le pegaron horrible, me dice. Sí, le pegaron, le pegaron, agarró y dijo, ¿dónde están las llaves? Le pidieron las llaves. No, pues no tenemos nada de llaves. Las llaves de la moto. Y agarró a mi nuera como pudo, se levantó. Dice, pues ahí están las llaves. Dice, pero no me debices. Pero, ¿cómo te estoy? Dice, pues si no te estoy bien. Tú estás tapado. Dice, no me debices. ¿Dónde están las llaves? Ya a mi hijo lo tenían botado en el piso. Puro patada lo tenían. A patada lo tenía. Él es José Hernández. José Hernández. Cruz. Y vean cuánta gente hay aquí apoyando a José. Son los vecinos. Gente que conoce a esta familia y que sabe de la honradez de ellos. Entonces, por eso están aquí. No los está obligando nadie a venir. Ellos vinieron a apoyar ahorita. Entonces, yo le pido a toda la gente, por favor, que tengamos esa empatía y lo hagamos. ¿Qué pide usted? Yo pido justicia para mi hijo. Que porque él no debe nada. Y está pagando injustamente. ¿De qué lo acusan, mi reina? Porque participó en un asesino. Ajá. Y él ni tan siquiera. ¿Hay pruebas contundentes de dónde estuvo él a la hora que pasaron los hechos? Andaba en López comprando en la tienda. En López allá andaba. Con su mujer. Sí, y ya fue la muchacha a declarar y no le tomaron en cuenta la declaración. La declaración y nada. No, nada. Bueno, este va a ser un llamado muy fuerte. La gente se está enterando y la gente está muy molesta. Y yo quiero pensar que la justicia tiene que llegar porque es increíble que a estas alturas de la vida todavía ese tipo de abuso de autoridad siga pasando cuando están para cuidarnos. El trauma de esta niña no se le va a quitar de la noche a la mañana y exigimos que el gobierno se haga responsable del tratamiento psicológico de los niños y de ustedes. Entonces, ¿ya tiene algún abogado? Sí, ya tengo, se llama José Antonio, José Pablo, Juan Pablo, Victoria García. Ok, él está llevando el caso de José. Sí. ¿Qué le dice? Pues de momento vamos ganando, pero de momento nos dan el votión y ya, otros quedan lo mismo. Ya no, ya, ya, ahí queda. Porque el papá le enseña que es él y que es él, que él fue el que participó en esa muerte. Ok. Ni tan siquiera mi hijo. Pero entonces no tienen, o sea, no les agarran la declaración, nada más toman la que les conviene para tapar a los verdaderos culpables. Porque esa es la realidad. Bueno, dice el papá del muchacho que nos conoce muy bien, dio hasta los apellidos. Bueno, nosotros ni lo conocemos. ¿Quién es el señor? Guau. No lo conocemos de plan. Sí, de todas formas esto está muy turbio, ¿no? Algo que me quieras decir. Disculpe, yo hice una pregunta a un licenciado y me dijo que Lores tiene cámaras, que el juez tiene la obligación de mandar a revisar las cámaras. Claro. Pero tengo entendido que no, no lo ha hecho, no quiere. No quieren. Sí, pues esto está turbio, ¿no? Porque, ¿cómo? O sea, ¿a quién están tapando? Exactamente. O sea, si los muchachos estaban de compras, ¿a qué hora va a matar a esa persona que se supone que él mató? Creo que todos lo conocemos y sabemos que es un muchacho de casa, es honrado, es muy trabajador. Lo conocemos desde que es un niño. Niño. Y ahora sí que, como dice la mamá, lo único que queremos es justicia, que salga porque él no debe nada. Yo creo que los que deben de estar encerrados son los verdaderos culpables, porque la cárcel está llena de inocentes. Y los malos andan afuera como si nada. Andan afuera haciendo de la suya. Así es. Qué buen testimonio, porque estás diciendo, pues simplemente la verdad, yo lo conozco, sé de la clase de persona que es, y no creemos en lo que están achacándole, ¿no? En lo que le están imponiendo. Bueno, pues aquí vemos a los vecinos. ¿Algo que me quieras decir, Marta? Pues mira, Michelle, yo sí no estoy, yo estoy inconforme con eso porque es un muchacho que lo conocimos desde chiquitito. Y pues son familias humildes, tienen años que los conocemos nosotros, no es de apenas. Y pues lo que están haciendo es una injusticia, es injustamente. ¿Por qué los rateros y los de veras asesinos no los agarran? Sí, con ellos no se portan de la manera en que se portan con la gente inocente. ¿O por qué no agarran los que de veras venden marihuana y todo eso? A ver. Así es. Y agarran a los más inocentes. Y ustedes como vecinos piden justicia. Sí, pedimos justicia. Todos queremos justicia para el muchacho. Sí, queremos justicia. 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 Ahí está. Justicia. Ahí está, vean. Son señoras, son personas de la tercera edad que meten las manos al fuego. José es inocente. 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 Bueno, la gente aquí está muy enojada. Están compartiendo mucho el video. ¿Tiene usted algún teléfono por si hay aquí entre la gente algún abogado, alguien que quiera apoyarla? ¿Tiene usted algún teléfono? Es de la casa. Démelo. Dos setenta y tres setenta y tres cinco veintidós cero cuatro. Otra vez. Dos setenta y tres setenta y tres cinco veintidós cero cuatro. Perfecto, doña Bernarda. Y yo le pediría que usted confíe en Dios porque la justicia tiene que llegar. Aquí vemos a personas trabajadoras, honradas, vecinos que están levantando la voz por su hijo. Y eso es de agradecerse porque al igual que ellos, toda la gente que está aquí está pidiendo justicia para José. ¿Sale? ¿Por qué vale más lo conoce? Él tiene su trabajo. Él, él viene a su trabajo. En la, en la planta de Choc. Por noche en México. Sí. Él no trabaja ni en el campo. Él tiene su trabajo. Y ese día parece que ya trabajaron y ya salieron a las tres de la tarde. Porque él secó. ¿Verdad, comadre? Sí. Sí, salió del trabajo. Todo está muy turbio. Salió del trabajo y se vino y agarró y no tiene que comer. Fueron a Lores a comprar. Madre, cuando llegaron estos, estos, este, miserables, ¿se metieron a todos? Sí, todos rompieron. Y dieron la puerta. ¿Esta puerta la tiraron? Sí, la tiraron. Vean ustedes. Vean. También me están diciendo que forzaron esa puerta. Vean. Vean. A las tres de la mañana que vengan quince, dieciséis hombres a espantar. Vean ustedes. Vean. ¿Cómo es posible que sin más ni más, sin una autorización, sin una orden, sin un papel, sin un documento, entraron como Juan por su casa, hicieron un desmadre. Le tiraron la tele, llevaron la moto, la tele, llevaron la moto, la tele. ¿Qué? La cocina es gran plata. ¿Qué es esto? Ahora, aquí viene lo más importante. Sí. ¿Usted anotó las placas de la patrulla? Sí. Démelas. Es FC 2239. FC 2239. Sale. Eso sí. Chequen y si alguien por ahí puede escribir, es FC 2239. Vamos a hacer un llamado al gobernador del estado que cheque a esos delincuentes que vinieron aquí a hacer sus desmanes. Ahora, que el segundo dice que lo agarraron. ¿No lo haga? Porque luego se hace pendejo y no hace nada. Sí, sí, sí. Si no, también se le va a ir a hacer un plantón. Dice, así es, así es. Dice Angélica, tendremos que, dice, no pues, otro chivo expiatorio. Es lo mismo que yo pienso. Están culpando a alguien que no. Yo pienso que las patrullas cuando salen allá, tienen que tener un horario, ¿no? Claro, claro. Y el mismo ellos tienen que ir a checar a la hora que salió esa patrulla. No, pero si me está diciendo que se llevaron bocina, tele, moto, esos son rateros. Es que yo ese día, yo ese día me, yo me di cuenta ese día porque oí que pasaron dos camionetas y mi yerno había dejado la moto afuera. Salí a asomarme, pero la moto no se veía de la polvadera que pasó. Nada más como vivo acá enfrente, me detuve así de la tela para ver. Y eran dos camionetas, como 15 policías. Y decían, ya te llevó la madre, hijo de tu puta madre. Ya te llevó la verga, hijo de toda tu puta madre. Así. Y así estaban hablando aquí ese día delante. Horrible. Yo vivo allá y hasta ya se escuchaban. Ya te llevó la verga, hijo de toda tu puta madre. Y los perros ladren y ladren. Dios mío, ¿qué testimonio tan fuerte? Los sacaron a las nueve de la mañana que estaban armados. ¿Y dónde? Que de aquí los sacaron. De acá los sacaron. Porque él entra a trabajar a las seis de la mañana. Sí, porque yo y las patrullas que cuando pasaron por de aquel lado, porque entraron por acá. Entraron por acá y salieron por allá y por allá. Yo vi también que hicieron ustedes un plantón aquí en el canal. Cerraron la carretera. Bueno, vamos a seguir. Eso es lo que yo les iba a decir. Es lo que yo le quiero mandar decir al gobernador. Gobernador, está en sus manos, ¿eh? Está en sus manos. Es usted la autoridad número uno del Estado. Y tiene usted toda la obligación, incluso, de venir a ver a esta familia y disculparse. Porque esa porquería de fuerza civil no sirve. Porque son delincuentes organizados, listos y preparados para venir y chingar y robar. Le hacemos ese llamado, gobernador. Confiamos en usted. Confiamos en usted. Pase usted a la historia como un hombre que ayudó al pueblo. No como un pendejo más, como los que nos han gobernado. Es momento de ver que de veras le preocupamos. Aquí está la gente. Aquí está la gente. Ahí está. ¡Pase es inocente! 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 Pues muchísimas gracias. Gracias por su testimonio, doña Bernarda. Ya está anotado. La gente está muy molesta. Está compartiendo. Están mandándole abrazos y diciendo que la apoyan. Entonces ahorita nos vamos a... ¿Cómo le voy a explicar? Nos vamos a cuidar de los que... Imagínese. Ahora eso vamos a cuidar. Y la gente es malo. ¿Esa es la más buena? Sí. Es a los que casi, casi premian porque... ¿Eso es? No, pues si nada más lo que me está platicando aquí, cómo entraron y le hicieron un desmadre. Ya me imagino cómo les dejaron. Hicieron todo. Sí. Ya se robaron sus cosas, se llevaron su dinero de unos estudios que... Es un beneficio que la señora vende tamales para poderlo juntar y todavía se lo robaron. Tres mil pesos lo que ella juntó para unos estudios. Ya le iban a hacer a usted estudios. Tenía su dinerito guardado. Fíjese, son unas ratas. ¿Y sabe por qué le creo? Porque lo mismo fueron a hacer a mi casa en Juárez, Nuevo León. A las dos de la mañana llegaron, se metieron, me robaron dos celulares, dos cadenas de oro y cuarenta y tantos mil pesos. Es una mierda. Y no podemos estarnos cuidando de la gente que se supone que nos tiene que cuidar. ¡Qué poca madre! Gracias por su testimonio. Ese testimonio va a servir mucho para que ahí quede plasmado. Nosotros vamos, al igual que mi gente y ustedes, a seguir presionando al gobierno. Porque si no nos da respuesta pronto Cuitláhuac, que es el gobernador y la máxima autoridad, vamos a hacer un desmadre y no nada más aquí, hay que irnos a Córdoba a cerrar las avenidas y a ver cómo les va a caer que causemos un caos.